La paz de Dios gobierne en su corazón, en el de su familia y en el de nuestras naciones. Como siempre, un agradecimiento profundo para todos ustedes que se toman el trabajo de vernos, de seguirnos y también de darnos comentarios. He sido bendecidísimo con los comentarios, lo cual también me dice que somos muchos los que estamos en el tema del ayuno, en el tema de la gratitud. Ahora tenemos tres temas, yo estoy verdaderamente contento. Déjeme entonces comenzar por el primero. Si usted no se ha unido al ayuno, le comento, el día de ayer comenzamos, fue nuestro primer día de ayuno el lunes, vamos a hacer un ayuno de siete días. Quiere decir que vamos a terminar el domingo, pero eso pudiera ser que sigamos el lunes y martes. Además, el ayuno no es una cosa estricta, que sea por fuerza un ayuno total de pura agua. Muchos no están acostumbrados. Algunos ya estamos acostumbrados y nos gusta hacer un ayuno estrictamente con líquidos. Yo suelo tomar una tacita de café, porque si no me duele la cabeza, y suelo tomar té y por lo menos dos litros de agua al día. Eso es para los que están haciendo un ayuno total. Ahora, también puede ser que lo haga parcial, pero yo le ruego, únase a nuestro ayuno colectivo, a nuestro ayuno corporativo. Estamos clamándole a Dios. Y aquí entra el segundo tema. Estamos clamándole a Dios sobre su bendita palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Siempre los intercesores, siempre los que oramos, siempre le hemos puesto atención a Segunda de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, buscare mi rostro, y orare, y se arrepintiere de sus... Bueno, siempre hemos repetido el versículo. Incluso llegamos al punto de quitarle la primera letra que es I, porque no dice si mi pueblo, en realidad dice I, si mi pueblo. Pero bueno, el versículo 13 dice que si dejara de llover, fíjese, lo dice con claridad. Yo creo que tengo que leérselo porque es una cosa muy emocionante para todos nosotros. A mí lo particular me emociona porque siento que nos está hablando y que nos está hablando para el día de hoy. Nos está hablando para otro tiempo, nos está hablando y llenando de fe para el día de hoy. Fíjese cómo dice el verso 13. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si envío la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre el pueblo, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, estamos orando, estamos ayunando, estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios, segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Es evidente que el Señor mandó esta pestilencia, esta prueba, esta plaga, pero acá lo dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, eso somos nosotros. Entonces, debemos orar y ayunar en función de este pasaje maravilloso. Eso es lo que estamos haciendo. Si usted apenas nos está sintonizando, sepa entonces que el día de ayer comenzamos nuestro ayuno, que va a durar siete días. Puede ser un ayuno parcial o puede ser un ayuno total. De lo que se trata, le recuerdo yo a usted, no se trata de pasar hambre, se trata de pasarlo con Dios. Eso es, que usted aproveche el tiempo para la oración, la meditación y la palabra del Señor. Y entonces, le invito yo a que tomemos como base ese pasaje de segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14, para que oremos por la situación actual. Bueno, eso es número uno. Número dos, estamos haciendo al mismo tiempo un ejercicio que yo le comenté que hice hace tiempos y que para mí fue maravilloso. Me cambió la actitud, me cambió la vida, sinceramente. Es un ejercicio sencillísimo. Consiste en que usted todos los días tome un papel y un lápiz, mejor si toma un cuaderno desde el principio, y ya sea en la mañana o en la noche, eso depende de su gusto, que usted apunte tres cosas por las cuales usted está agradecido a Dios. A lo mejor usted va a comenzar con cosas así muy generales, ¿no? Estoy agradecido a Dios por la salvación. Estoy agradecido a Dios por mi esposa. Estoy agradecido a Dios por mi familia. Fantástico, pero va a ver, va a ver usted lo que le digo. Cómo conforme avanzamos ya no le bastan tres líneas, tiene que poner cinco o seis, porque su corazón comienza a rebalsarse de agradecimiento a Dios. Entonces yo le invito, estamos ayunando, estamos orando, y estamos haciendo un ejercicio sencillo que habla de la gratitud, del agradecimiento a Dios. Y para esto le voy a leer unos pasajes. Ayer le leí varios pasajes, hoy voy a leerle otros. Dice Apocalipsis 7.12, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leerlo de nuevo, dice, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mire que en esas siete grandes palabras, ahí va un concepto que es la acción de gracias. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo número 11 y versículo 17, dice, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, perdón, perdón, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Dentro de un momentito le voy a hablar del gran orden mundial, del nuevo orden mundial y del gobierno mundial. Bueno, el verdadero gobierno mundial que sí va a haber es el gobierno mundial de Jesucristo. Y aquí en este pasaje del capítulo 11, ya lo tomó, porque dice el pasaje, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, ya lo dije de nuevo mal, perdónenme, el que eres con E y eras con A, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Eso es el capítulo 11 de Apocalipsis. Voy a leerle este versículo tan corto, pero tan lindo. Segunda de Corintios 9, 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Y por supuesto, cuando hablamos del don inefable, podemos hablar de la creación, de la salvación, de su venida, de su amor, de su compasión, de sus milagros, de sus sanidades, de sus prodigios. Gracias a Dios por su don inefable. Qué maravilla. Y el Salmo 28, capítulo 7, dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué maravilloso. Salmo 107, versículos 1 y 2. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganle, digan a los redimidos del Señor a quienes ha redimido de mano del adversario. Luego les voy a leer un Salmo. Este Salmo que les voy a leer es del Salmo 107. Varios versículos. Los voy a leer el 1 y 2, el 8 y 9, el 15 y 16, el 21 y 22, el 31 y 33, el 43. Por si usted lo quiere leer entero, el Salmo 107 es maravilloso. Y dice así, Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos del Señor a quienes ha redimido de mano del adversario. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alébanle en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor? ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y que considere las bondades del Señor? Bueno, entonces, recapitulando. Número uno, tenemos nosotros nuestro tiempo de ayuno. Una semana entera. Comenzamos ayer. Que no comenzó usted ayer, no se preocupe. Comience hoy, pero comience. Puede ser total o parcial, pero únase. Hay poder en la unión colectiva. Hay poder en la oración corporativa. Hay poder en el ayuno corporativo. Únase a nosotros. Estamos ayunando y estamos orando. Estamos usando de base la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Estamos orando para que pare esta plaga. Estamos orando para un regreso a la normalidad. Estamos orando para que nuestros seres queridos que han sido infectados puedan ser curados. Bueno, luego tenemos el tiempo de gratitud. Esto es maravilloso para mí. El ejercicio diario de la gratitud. No se vaya a la cama, por favor, sin apuntar tres cosas por las que usted está agradecido con Dios. Muy pronto me va a dar la razón. Muy pronto, cuando pasen 5 o 10 días, usted va a estar enamorado de este concepto y va a querer practicarlo todo el resto de su vida. Porque cuando nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios, nuestro corazón se comunica, ora, le agradece y crece el amor, crece el entusiasmo. No sé si lo sabe, pero se lo cuento. La palabra entusiasmo está formada de tres palabras. Enteos y siasmo. Y significa estar lleno de teos. Teos es Dios. Entonces, entusiasmo es estar lleno de Dios. Cuando usted está lleno de Dios, tiene este entusiasmo. Está usted con deseos de contarle al mundo entero por qué está agradecido usted con el Señor. Entonces, ayuno, oración y gratitud. Y luego, por supuesto, tenemos nuestro estudio. Pero antes de ir al estudio, el día de hoy le quiero leer un sueño. Bueno, nosotros tenemos la dicha de contar en la congregación a una familia maravillosa de hace muchísimos años. Su mamá, las hijas, después yernos, etcétera. La familia entera, una familia preciosa. Y no voy a decir su nombre por respeto, pero al referirme a ella, esta hermana nos da continuamente sueños. Y siempre los sueños son sumamente precisos, claros, fáciles de interpretar y proféticos. Y muchísimas veces, miren, nos ha maravillado con el sueño y después nos maravillamos al verlo. El sueño de hoy tiene una interpretación muy sencilla. Todos la vamos a entender, pero es muy interesante el tiempo en el cual viene. Dice así, Amanecí soñando hoy, 19 de mayo. Soñé que yo estaba buscando la iglesia, nuestra iglesia. Aunque yo sabía que yo no era dueña como tal, pero yo buscaba mi iglesia. Recorrí varios lugares y encontré una iglesia muy bonita que era la única que permanecía abierta en medio de la pandemia. Yo escuché que muchos hablaban de su belleza y cómo había prevalecido en medio del fuego. Me llamó la atención porque yo dije, esta es mi iglesia. ¿Seguro que es mi iglesia? Yo entré a ver si reconocí el lugar y pude ver que unas partes estaban sostenidas por hombres y mujeres de diferentes iglesias. Yo dije, esta no puede ser la iglesia porque hay miembros de otras iglesias en las diferentes áreas. Pero la gente era resplandeciente. Cada parte estaba limpia, muy cuidada por cada miembro de cada iglesia que hacía su parte para sostener ese templo que era el único abierto y de pie. Yo empecé a preguntar quién es el pastor para saber si era mi iglesia. Y alguien a quien no vi comenzó a hablarme y nos sentamos a contemplar la iglesia. Y yo tenía muchas preguntas, pero escuché lo que él quería decirme de esta iglesia. Comenzó diciendo, no le reconoces, ¿verdad? Yo dije, no. ¿Es la iglesia? Yo dije, ¿en serio? Pero veo personas que son de otras congregaciones. ¿Cómo puede ser la iglesia si cada una tiene su templo y no hemos convivido unidas? Y ahora todas estamos bajo un mismo templo, cada uno en su área, haciendo su parte para sostenerla. Y se ve bien bonita, limpia, bien cuidada. No siempre fue así, me dijo este hombre. Te voy a contar lo que pasó. Un día esta iglesia estuvo en llamas. Cada una de sus partes ardió. Tengo que reconocer que perdimos a muchos y partes se afectaron. Pero solo los que resistieron son los que hoy forman parte de ella. Tuvieron que pasar por fuego para que hubiera unidad y fueran una sola. Ese fuego fue fuerte, sobrenatural. Las llamas que ardieron quemó la hojarasca y solo la verdadera iglesia pudo soportar. Y ahora, tiempo después, puedes ver esta iglesia conformada por diferentes miembros, siendo una sola, haciendo cada una su parte sin cuestionar, sin pelear, sin estar dividida. Ahora son una sola y por eso ves que solo está ella abierta y de pie. Todo lo que no resistió se hizo escombro y los que pasaron por el fuego son los que hoy ves. Y me desperté, dice. A mí me parece un sueño, pero muy, ¿qué le diría yo? El tiempo es maravilloso, muy oportuno, esa es la palabra. Y es que el día de hoy estamos hablando tanto de la pandemia que perdemos la vista del plan de Dios. Mire, yo ya decidí no ver más las noticias, no ver más las conferencias. No, yo decidí centrarme en el plan de Dios. Prefiero buscar el Espíritu Santo que estarme atormentando todos los días con el número de infectados. Y quiero decirle algo, si usted sigue ciertos patrones, lo que va a ver son los patrones que hemos venido hablando de la Biblia. Me declaro culpable, creo que debiera yo apurarme, voy a pasar rápido por la destrucción del Templo de Salomón, rápido por la construcción, la reconstrucción y rápido al Tercer Templo para allá. Dejar el tema y pasarme al libro de Apocalipsis, Daniel y sobre todo Mateo 24. Quiero llegar al tema del Anticristo. Ustedes están ansiando que yo les hable también del tema del rapto. Yo quiero hablarles de siete raptos que se han dado y por supuesto el último es el rapto de la Iglesia. Pero entonces, para llegar ahí, vemos un orden de cosas. Entonces hoy, yo quisiera sugerir algo. Fíjese, no estoy afirmándolo, no estoy diciendo que me dijo Dios, de ninguna manera. Solo voy a decirle que están pasando unas cosas y le voy a invitar a pensar. Y le voy a dejar una pregunta en su mente y en su corazón. Bueno, este tema del coronavirus tiene ya a estas alturas dos grandes vertientes. Unas personas, ignoro cuántas, no me interesa, pero hay una vertiente de personas que está pensando que esta es una pandemia mundial, que es una peste o pestilencia de características bíblicas, que es gigante, que es demasiado grande y que nunca vamos a regresar a la normalidad. Hay quien dice que falta un año y medio para una vacuna, un año y medio para un tratamiento, que nunca el ser humano va a regresar a la normalidad. Hay quien dice eso. Pero hay otro tipo de persona que dice que esto no tiene nada de real, que la pandemia en efecto existe, es una enfermedad, está ahí, ha consumido vidas, por supuesto, y nos duele, pero esta vertiente de personas dice de que ni remotamente es lo que está siendo en los medios. Por ejemplo, usan argumentos como estos. Nos dicen que a principios del siglo XX, en lo que se llamó la influenza o febre española, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Lo que pasa es que no había internet, ni había CNN, ni había noticias 24 horas, pero murieron entre 50 y 100 millones. Miren, qué número más brusco, qué número más grueso, de 50 a 100, porque no se pudieron nunca sacar unos números precisos o exactos. Usa otros argumentos y nos dice que la tasa de mortalidad del SIDA es del 90%, que la tasa de mortalidad en otro caso como el SARS es del 7% y que sin embargo la tasa de mortalidad del COVID apenas llega al 0.2%. Entonces, nos dicen de que esto es algo que están haciendo los medios, que conduce a otras ideas. Esas ideas son reales y han estado aquí siempre. la idea de un gobierno mundial, la idea del nuevo orden mundial. Ya nos recordamos, esto lo vienen citando, esto lo citó el presidente Obama, lo citó el presidente Bush padre, ni hablar de las Naciones Unidas, por supuesto. Mire, la primera cita oficial del tema del nuevo orden mundial y un gobierno mundial fue un año antes de que yo naciera, para que yo le cuente. Entonces, esto ha venido todo el tiempo, pero ahora el ex primer ministro Gordon Brown lo acaba de decir hace ya unas dos, tres, cuatro semanas y vuelta otra vez el tema al tapete. El director, el secretario general de la ONU, está declarando, esto hace dos, tres días, de que es imposible para los gobiernos tratar con los problemas actuales, que no se puede. Lo que está sugiriendo es que entonces ya no hayan gobiernos nacionales, sino organismos supranacionales, le hace, por supuesto, un gobierno mundial. Es cierto que hay problemas agudísimos y que pensadores o librepensadores o pensadores liberales podrían pensar, podrían empezar a especular que si, pues, si Latinoamérica o digamos América, si América fuera solo un país con libre locomoción, entonces la gente se movería, unos irían al norte, otros quizás se irían del norte al sur y se convertiría en un país o en un continente más, con mayor nivel de igualdad, con un coeficiente Gini menos marcado como el que tenemos y que pudiera ser más próspero, no lo sé. Pero imagínese usted, ¿quién quiere ceder la soberanía y ceder sus países? Sin embargo, sí es verdad que en el tiempo del presidente Obama, Estados Unidos cedió bastante de esa soberanía a la organización de las Naciones Unidas. O sea, que vemos nosotros que este tema del gobierno mundial que está profetizado y que se va a dar y que en realidad no es uno sino dos, fíjese usted, va a haber un gobierno mundial de el anticristo, de la bestia, pero el verdadero gobierno mundial y que no es mundial, ¿verdad? universal es el del Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Cuando él venga a reinar, reinará sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Ese es el verdadero gobierno, no mundial, universal. Pero sí, es verdad, habrá un gobierno mundial y habrá un anticristo y habrá un falso profeta, etcétera. Entonces, esa secuencia ya comenzó. Seríamos muy ingenuos, no ingenuos, creo que malintencionados e ignorantes si nosotros no tomáramos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24 como la guía. Yo le prometo que lo voy a hacer porque ya es imprescindible, ya es imperativo. En mi corazón y en mi mente voy a terminar lo del templo porque se lo ofrecí pero ya no es tan relevante para mí. Hay que pasar directo a las palabras de Mateo 24 y empezar a escudriñar Daniel, Apocalipsis, etcétera. Tampoco quiero convertirme en una de esas personas que solo eso hacen y solo eso dicen. No, a mí me gusta si usted ya se dio cuenta llevar dos, tres hilos conductores y el verdaderamente importante es este a donde llego. A ver, asumamos que la pandemia del coronavirus es real. Ahí hay un tema que obliga a pensar en soluciones. asumamos que el coronavirus no se trata de una pandemia de ese nivel sino que se trata de un ensayo. Un ensayo, sí, un ensayo de los poderes para ver cómo funcionan las cosas. Un pre, un pre ejercicio, ¿no? Un ejercicio que hace cómo van desenvolviéndose las cosas en una crisis de este tipo. Mire, el Señor Jesucristo dijo guerras, pestilencias, terremotos, ese será el principio de dolores. O sea, puede ser que estos sean ya esos inicios y que esto sea un ensayo de los que quieren el gobierno mundial. De que hay un grupo que quiere el gobierno mundial, eso es evidente y cuando quiera hablamos de eso y no son teorías de conspiración. Hay evidencia y evidencia y tiene muchísimos años, no va a usted a creer que tiene solo pocos años y lo más curioso quizás sea la especie de sincretismo que se da. Mire lo que voy a decirle, yo soy un inmenso aficionado a la historia de Estados Unidos. ¿Por qué le digo inmenso? Porque me gusta mucho, me apasiona estudiar a los founding fathers, como les llaman los padres fundadores, estudiar los debates. ¿Se iban por el federalismo o no? Bueno, el tema de la constitución, las constituciones anteriores de los estados, el pacto firmado en el bar con el Mayflower, a mí me gusta mucho esto de la historia y por supuesto hay dos lados de la historia. Si un día yo le trajera o bajara de ahí mis libros, le traería una pila de este alto de los que están en contra y otra de los que están a favor del argumento de que Estados Unidos fue creado como nación cristiana. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Lo cierto es que después de estudiar por tantos años yo me he dado cuenta de que Dios es el Dios de la historia y usa todas las cosas. Entonces, si tiene usted una gran cantidad de creyentes con principios bíblicos, con un deseo de la libertad, etcétera, 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 cristianos, cristianos, paralelo tiene usted instituciones en Estados Unidos como la masonería, está en todos los Estados Unidos, en todas las ciudades. Es una estructura luciferiana, satánica, totalmente. Es una iglesia. Un día, si quiere, hablamos de ese tema, no es ahorita el caso. Pero fíjese usted cómo han convivido estas dos instituciones y la iglesia, especialmente la iglesia de corte presbiteriano, bautista, iglesias tradicionales han sido eminentemente democráticas. El tema del sínodo, el tema del gobierno, el tema de la transparencia, el tema de rendir cuentas, han dado a todos, hablo de Estados Unidos, los valores de la democracia. Pero por el otro lado, igual en la masonería, circulan ciertos valores, por supuesto, no los mismos, pero circulan ciertos valores de respeto, de honor, de deber, etc. Entonces, ambas cosas se mezclan. ¿Tienen razón los que dicen que sí? Puede ser. ¿Y tienen razón los que dicen que no? También. Le voy a dar otro ejemplo. Yo siempre tenía una duda. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo haya decidido tomar a su iglesia y propagarla por todo el mundo a través del imperio romano? Se convirtió en una iglesia romana, como bien lo sabe usted. Bueno, eso es la sabiduría divina. Por eso a mí me gusta tanto de Deuteronomio 39, 39. Hay cosas que son reveladas para el hombre y hay cosas que son de Dios. Cuando no entendemos, no entendemos. Pero Dios lo hizo y a través de eso, que era el imperio de la tierra, llevó el evangelio. Bueno, entonces, yo quiero hacerle una pregunta el día de hoy y lo quiero dejar con esta pregunta. Si estamos cerca del gobierno mundial, yo creo que puedo contestarle que sí. Que tan cerca, no lo sé y mucho menos dar fechas. Pero sí, ya todas las señales se ven, ya suena. Poco a poco se va a ir haciendo una cosa donde la gente reconozca que es una, entre comillas, necesidad. Esta pandemia, esto, por eso le llamo un ensayo, una prueba, un ejercicio para ver cómo reacciona la gente, cómo usan los medios, cómo perfeccionan las mentiras, etc. Bueno, número uno. Número dos, esta es mi pregunta. Sea que esté pronto o sea que no esté pronto, ¿qué es mejor? ¿Que estemos listos o que no estemos listos? Mire usted, la pregunta no es una gran pregunta, no le parece. Si esto va a suceder en nuestra generación, debemos estar listos. Y si se tarda, debemos estar listos. Peor sería que fuéramos de las vírgenes sin aceite. Eso es lo que estaría muy mal. Estaría muy mal que nosotros dijéramos, no, entonces falta mucho y nos relajemos. Bueno, entonces todo este programa, toda esta idea, todo este concepto, el ver las señales mesiánicas, el pasar a descubrir los secretos de la palabra, como esa parábola del buen samaritano, como el tema que le tengo pendiente de la boda, que por cierto, decidí que eso va a ser el día domingo. El día domingo va a ser ese mensaje. Es tan impactante como el de la parábola del buen samaritano. Es maravilloso. Es el plan completo de Dios. Y luego, tengo un tercero para eso también, pero yo quiero sobre todas las cosas no llenarlo de conocimiento mental, sino de transformación en el corazón. Yo estoy más interesado en el pacto de santidad, estoy más interesado en el ejercicio de gratitud, estoy mucho más interesado en el ayuno y oración que en que llenemos la cabeza de datos. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es que estemos listos. Y fíjese este sueño que yo le acabo de leer. Pasaron por el fuego, perdimos a muchos, pero los que quedaron resplandecen. Bueno, yo oro a Dios que usted que me está escuchando y este servidor suyo sean del remanente que resplandecerá y sobre todo que permanecerá para la venida del Señor. Se me acaba el tiempo, pero mañana continúo y voy a apurarme con el tema del templo para poder entrar a estos libros tan maravillosos. Ya le dije una cosa, apenas un atisbo, ¿verdad? Qué maravilla cómo fui a descubrir. Mire, yo le decía a Cecilia, yo debería aprender a aprender hebreo y aprender griego, es que ya no aguanto sin poder leer más profundo de la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice Apocalipsis 1.1? la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él, la revelación de Jesucristo que Dios le entregó a Cristo y que luego le pidió al ángel que se la entregase a Juan. Pero es la revelación de Dios para el Hijo, es la revelación del Hijo para el Hijo. Esto es una cosa maravillosa. Pero bueno, se me acabó el tiempo, Dios lo bendiga, mañana nos vemos con el tema de la destrucción y la reconstrucción del Templo de Salomón. Dios le bendiga.